Música Con un lleno total, en la Casa de la Cultura Municipal fue desarrollada la palabra encantada en homenaje al desaparecido cacique de la Junta de Homedes Díaz. En representación de la familia del cantautor estuvo Rafael Santos Díaz, quien compartió con amigos fanáticos y público en general que conocieron un poco más sobre la vida y obra del grande del vallenato. A nadie se le debe maltratar para hacerse entender. Ese día mi mamá me pegó dos malgaditas porque es que como hijo mayor jugábamos a que yo cuidaba a la mamá cuando él viajaba. Díaz sigue siendo recordado por el pueblo valduparense. La próxima semana, debajo del palo de mango de la Plaza Alfonso López, será realizado un conversatorio sobre lo que será el folclor vallenato sin el cacique. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche de este domingo, los niños tienen una cita en el taller infantil de manualidades que será realizado en el Centro Comercial Guatapurí. Un espacio diferente con entrada gratis, diseñado para que los pequeños hagan productivo su tiempo libre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!